Hola amigos, somos Iñaki y Carolina del restaurante Ícaro de Logroño. Y bueno, aquí seguimos con nuestro aislamiento. Ya llevamos más de dos semanitas encerrados en casa. La verdad que de salud estamos de primera, pero bueno, las precauciones nunca son muchas. Bueno, hoy queríamos compartirles una receta con productos que uno tiene en su vida cotidiana, sobre todo en Ecuador, y que bueno, esperamos que les guste y la puedan practicar en casa. Una receta muy sencillita, pero muy rica. Así que, comenzamos. Eso. Hoy vamos a preparar un risotto de morocho, portobelos y puerros. Para nuestra receta vamos a necesitar maíz morocho remojado y precocido, cebolla blanca, cebollino, portobelos, ajetes o ajo tierno, caldo de pollo y puerros. Vamos a empezar nuestra receta en la sartén en la que vamos a elaborar nuestro risotto. Vamos a empezar con un poquito de aceite, ya veis que está precalentada, y salteando unos portobelos, ¿no? Es importante, cuando nos salteemos setas, la sartén esté caliente, y tampoco abusar de aceite porque si no hacen efecto de esponja. Echamos un poquito de sal y los salteamos. Por otro lado, tenemos aquí unos puerros que hemos cocinado unos 15 minutos aproximadamente en una olla, con un poquito de tomillo y unos granos de pimienta. Una vez que ha pasado el tiempo, los hemos enfriado, los hemos cortado, y los marcaremos para acompañar nuestro risotto. Bueno, por otro lado, tenemos aquí nuestro maíz morocho, que lo hemos dejado hidratando durante unas 8 horas aproximadamente. Lo que vamos a hacer es escurrirlo. Aquí lo que tenemos es un caldo de pollo, un caldo de pollo con el que vamos a mojar nuestro grano, ¿no? Muy fácil, pollo asado, verduras asadas, se pone en una olla a hervir, se cubre de agua y se deja hirviendo aproximadamente unas 4 o 5 horas con tapa. Una vez que está, se cuela, se reserva y se desgrasa. A nosotros no nos gusta desgrasarlo del todo, nos gusta dejarle un poquito de grasa porque la grasa también reside en sabor. Entonces, siempre nos va bien esa grasita. Bueno, vamos a seguir con un sofrito, un sofrito que lleva cebolla, que hemos picado en cuadraditos, y por otro lado tenemos aquí unos ajetes, que son unos ajos tiernos que se consiguen aquí en España. Yo pienso que podríamos reemplazar en Ecuador con un ajo en rama, puede ser, y si no tienen eso, ajo normal y ya está. Vamos a picar en rodajitas, y si fuera el ajo normal, pues en pedacitos pequeños. Ponemos aceite de oliva y dos cucharadas más o menos de cebollita picada. Lo que vamos a hacer es picar estos agentes, les quitamos la primera capita. Y añadimos a nuestro sofrito. Y que se vaya haciendo poco a poco. Ya tenemos nuestro sofrito listo. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el maíz morocho. El morocho lo hemos precocido antes en agua hirviendo durante 45 minutos. Y como en el soto tradicional, le vamos a añadir un poquito de vino blanco. Reducimos el vino. Cuando ya esté evaporado el alcohol, vamos a poner ya nuestro caldo de pollo. Y vamos a añadir nuestro caldo. Más o menos hasta cubrir. Damos unas vueltas. Y añadimos sal. Dejamos cocer y vamos añadiendo caldo a medida que lo necesite. Bueno, ya tenemos nuestro risotto. Más o menos le faltan unos 3 minutos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es echarle los champiñones. Portobelos en este caso. Añadimos también el puerro. Y todo esto lo vamos a remover. Para que se integre bien. También le vamos a añadir un poco de queso. En este caso es queso apesever. Que es un queso que a mí nos gusta mucho. Y creemos que le va a ir muy bien. Lo que me añadimos es mantequilla. Y a la velocidad de este risotto la vamos a encontrar en el almidón, la fécula que suelta el propio maíz. Cuando el risotto está ya en su punto vamos a añadirle, para dar un poquito de color, un poco de cebollín picado. Y damos unas vueltas. Ya lo tenemos listo para emplatar. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta receta. Acuérdense que pueden sustituir los ingredientes de la manera que ustedes deseen, según lo que tengan en casa. Y nada, pues deseemos que pasen la cuarentena de la mejor manera posible. Si es cocinando, mucho mejor. Hay que ver el lado bueno de esta situación. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos. Besos grandes. Besos grandes. Besos grandes. Besos grandes. Besos grandes. Besos grandes. Gracias.